La euforia por la llegada de Maradona a Sinaloa se ha salido de control. Ahora Diego es resguardado con celo por cuatro custodios tras los peculiares episodios que ha vivido el argentino. Periodistas de todos los medios han llegado hasta la puerta de su habitación en el Hotel Lucerna en busca de una entrevista exclusiva. Incluso han reservado un cuarto en el mismo piso y todo para no perder el más mínimo detalle de los movimientos del 10. Pero Maradona busca privacidad y decidió trasladarse junto con su equipo de trabajo al séptimo piso, donde el hotel no permite que otros huéspedes alquilen una habitación. Por su parte los aficionados esperan la salida de los entrenamientos del técnico de Dorados, episodio que se repite cada vez que baja del ascensor para ir a comer. El acoso de reporteros y fanáticos ya no agrada mucho a Maradona, quien pidió a su apoderado Matías Morla acelerar con los directivos del Gran PES la mudanza a la finca con piscina para comenzar a disfrutar de su privacidad. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete!